He comisado 58 paquetes de clorhidrato de cocaína, desentierra la Policía Nacional de una fosa clandestina en el sector de Colón. Mucha atención a estos informes que le damos a conocer a esta hora de la mañana. Los agentes antidrogas cavaron un metro para extraer los bloques de droga que se encontraban ocultos en sacos en una hacienda ubicada en el sector de Colón. Los agentes antidrogas de la Policía Nacional han incautado en las últimas horas un cargamento de clorhidrato de cocaína que se encontraba oculto en una fosa clandestina localizada en una hacienda en la aldea La Vega, en el municipio de Iriona, en Colón. Tras varios días de vigilancia y seguimiento, se ubicó el alucinógeno escondido debajo de la tierra en una galera en dicha hacienda. Ya las autoridades de la Policía Nacional han decomisado el crohidrato de cocaína, 58 paquetes para ser exactos a esta hora de la mañana. Pero además, mucha atención porque la Policía Nacional ha arrestado...